lo sembramos aquí para que le alumbre aquí hoy día hay que separar el poste no, vamos a poner un poste de hierro ¿de hierro? está, va a estar bien alumbrado bien alumbrado y vamos a ver si le conseguimos tablas para hacerle una mesa vaya, vaya con una mesa para aquí déjeme a Carlos que va a conseguir tablas para hacerle una mesa vamos a ver con este jeremillo, conseguimos la madera el pisto que lo trajo a nosotros no lo vi ya no lo dan no, ya vamos a ver que está pasando ahí estamos don santo bien como dijo don santo hay limones que cuando la la casa y el mira que la la casa te ha encendido dice que se corre venga aquí vamos a dejar este voladito este es el que nos va a ayudar para que alumbre ese volado se va a sacar limón se va a sacar como dice se va a sacar limón mire con este limoncito no, no se seca como se dijo si usted mira que se prende la casa cajame la gente y usted mira que se prende la casa no, no, no me ha hecho problema este torneo todo y que no es suyo esto no es suyo esto no se lo vendió a la jocilla cuando fue a morir ¿cuánto valió este torneo? veinte mil dólares digamos a la jocilla y el pistola yo no me cojo ni mierda nada todo este terreno es de amane mire ve estaba preguntando por qué tienes los botes guindados mire ve pues los quito no, por qué los tiene así no, no esto está largón para la entrega del pueblo pero aquí voy a tener uno venga mire venga allá va a quedar el voladito vea y a la puse vaya a ver ahí venga para que vea cómo es este volado dónde está ah allá está quedando la plantita esa debajo para eso también se seca el limón no se seca más verde se va a poner el limón si hombre un verdecito bueno, lo que ya tienen agua si ahí va aскρέral no, perry ahorita 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 ya las vamos a poner que hubiera prender allá afuera no ahí va ya vengo yo vengo bien pero esta yo no lo vagy hasta el pueblo vengo allá solo a ceniza dicen que cuando venga el pueblo solo a cenizo va allá no hay que recoger toda la basura esa basura hay que recogerla Esta casa es tuya, mire, ve, y que no es tuya esta casa, pero como los héroes son todas las dos viñas Esto solo en amores piensa, en amores que ni se viene, o si, o si, no tanto, usted no va a pagar nada por esta luz Bueno, cuando siento que va a venir uno con unos papelones y varios, mire ve, tanto va a pagar Cuando menos acuerde, va a venir alguien a cobrarle, no, cuando alguien venga a cobrarle esa luz, ahí no tomamos a estar al pendiente Ella no me va a quitar una haciendo alas por esa luz, yo hago cuatro votos a la puerta, que se verían No, nadie va a venir, ya esta pagado, ya esta pagado, no, la familia que mandó, lo pagó Ay, pero son políticos, son políticos, seguro, son políticos No, por esto no va a pagar nada Si, lo hicieron, mire, que se llaman el héroe con el plazo, no tengo tiempo ¿Ah? Pero esto es río, ¿eh? Para pegar a estos policiales Para pegar a la lámina Pero como esta cerrado, no se mete gente ¿Y esto que no lo van a botar, pues? La van a hacer de bloco La van a hacer de bloco, Manuel ¿Manuel? Y esta casa es suya, no es de Manuel Ajá, si no, se lo vendió la suya Todo el terreno, todo hasta el para abajo, hasta llegar con una corrabol Y aquí colendar con Undemas y colendar hasta arriba, que decir Yo ya hubiera vendido un pedazo para hacer pisto ¿Ah? Yo ya hubiera vendido un pedazo para hacer pisto Ay, pues el diablo es bravo Y me hablo bravo Y me lo hicieron ellos, pero como esta cerrado allá Pues bien, ahorita esta seguro ¿Quiénes fueron los que le hicieron ese trabajo? Ah, ahí me buscaron Ahí me ahogo el calor, como esta caliente Esta caliente Las paletas, pum Esta es leña Miren que esta montando Miren, le da calor la lámina Aquí le habrá puesto tabla mejor Ya caja el alambre de amarre, va a traje el alambre De amarre El que esta aquí adentro ¿De si? Deja, le ponemos Si Y miren Este es peligroso ¿Cuál es la idea verdad? No ¿Cuál es el peligroso? Me mata ¿La luz esta? Si No, ese es donde es peligroso ¡Ajá! Hay un enfermo en San Carlos. Cuatro mataron al pleno. El pleno? En el Carrizal mataron como cuatro. El tabiérrimiento. La energía, ¿verdad? ¿Aquí está? Estaba tocando con la mandolina. Y le hicieron apagarse, no canté. Pero ni se quieren que volvamos a la casa. ¿Cómo le hicieron la mamá? ¿Apagarse? ¡Bravo! Este es don Santo. ¿Cree en Dios? ¿Cómo? ese animal si le cae el rayo ahí me mata y esto es contra los rayos no pero como que está la lánima oiga neto, dije que usted no cree que él tiene un hijo ¿cómo le dice el niño a usted? ¿ya le dije papá? ¿así? claro Carlos, dice que papá le dé el niño, dice no, don Santos no le cree jamás, dice que él no cree que usted tiene un hijo ¿cómo no va? va y usted le está haciendo que le parezca tiene una novia en Estados Unidos, dígale ¿qué es el Santos? tengo una novia en Estados Unidos ¿cómo? tengo una novia en Estados Unidos ¿no le crees don Santos? el demás no lo convence no se pasa igual a yo ¿ah? no, no le crees ¿y ahí está listo? ¿y la cuerda para aprenderla ya? ¿ya está listo? ¿ya está conectada? ¿ahora está hablando? ¿ya aprende? ¿100% seguro que le aprende? ¿100% seguro que va a estar? vamos, don Santos, vamos a ver ya, quedó instalada esta cuestión neto neto jamás en la vida le va a creer don Santos, dígale ¿no? jamás, dice ¿no? 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 ¿está la para? ¿ah? ¿el otro que está la para ahí? ¿esto todo? ahí está, eh ¿para ponerla? ahí está ¿el papagala es este? sí, y el otro es para prenderla, eh ¿papagala, eh? y el otro es para prenderla 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 ¿ahí está? gracias porque me han puesto la luz, tal vez no me quemo jajajaja no, no, me va a quemar, me va a quemar estamos todos y vamos a... gracias porque me han puesto la luz ¡ay!